este vídeo es para mis seguidores de instagram que siempre están ahí que les gusta mi contenido así más light con musiquita y tal con mis stories donde hago promoción después de las personas que me importan porque de todo lo que hago lo hago con el cariño no 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 hago publicidad ni colaboraciones pagadas ni nada de eso todo lo que hago lo hago por cariño y entonces voy a bajar esta bajada que es lo llaman la asesina o mega brochas está en estraba como mega brochas pues os voy contando cositas os voy contando mis planes estamos a 2 de diciembre y mis planes para el año que viene son pues competir en aquellas carreras que me apetezca que sean bonitas por ejemplo en la que sí que sé seguro que voy a ir segurísimo porque de hecho una de las razones por las que no he trabajado este año es para 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 ir a esa carrera para poder tener tiempo libre para ir a esa carrera es la transpir yo quiero cruzar los pirineos y quiero prepararme para disfrutarla al 100% no para ganar sino para que no me suponga un disgusto por ejemplo me tomé concienzudamente lo de preparar la titan de ser no sólo físicamente sino psicológicamente y todo eso sabiendo que iba a estar ahí pues mucha gente que pues eso que a lo mejor no me apetecía compartir o sea me tengo que olvidar ya de todo de todo ese miedo no que me da la gente mala no por qué pues porque el tiempo pone cada uno en su sitio y visto está que yo a pesar de todo sigo aquí delante sigo con la cabeza alta sigo haciendo lo mismo de siempre sin cambiar absolutamente nada lo que pasa que siendo mucho más consciente y despierta y me sé cuidar muchísimo más me protejo mucho de la de a quien le doy mi energía que es lo más importante no en la verdadera tradición es sentir que has desperdiciado tu energía ¿no? porque cuando haces las cosas con cariño y luego te quieren hacer daño pues jolín ¿no? o gente que se cree más digna que tú y queda la espalda bueno eso pues ya me lo tengo que quitar de encima ¿no? porque estamos aquí para compartir la felicidad por eso están las redes sociales para compartir la felicidad y por supuestísimo que las redes sociales me han traído mil veces más cosas buenas que malas y al final me ha tocado aprender mirad esto se hace en recto ¿lo veis? en recto tucutú 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 sí tucutú pero yo no lo hago y me da miedo y me da mucho miedo esto porque porque mi amiga Bolesia es una bruta pero yo no o sea es una bruta no sabe perfectamente lo que se hace y tiene una capacidad de reacción brutal porque tiene 21 añitos y es una fiera ha nacido para el enduro por eso el vídeo que visteis el otro día que le ayer o sí ayer que le regalé una cámara porque pienso que esa niña es impresionante entonces todo el mundo dice te está quitando los récords te está quitando los te está fomentando la competitividad entre ella y yo ¿no? pues lo que menos quiero es que me vea como una rival o sea de mí lo único que va a tener es apoyo porque yo sinceramente flipo con olesía o sea para mí es un flipe verla no se aprecia en los vídeos lo que hace por eso le he comprado la gopro 12 para ver si saca un poquito más de de verdad en lo que ella hace o sea es un espectáculo lo que lo que está consiguiendo es ella con Igor Igor es su su chico su entrenador su compañero de enduro de entrenamiento es maravilloso tener alguien así a tu lado ¿no? que te haga sacar lo mejor de ti y te estimule ¿no? que te que te motive tanto y que te que quiera sacar lo mejor de ti es maravilloso y por eso como creo tantísimo en ellos pues por eso les he hecho un regalo ¿no? un regalo que es para mí pues eso es lo mejor ¿no? porque además también les gusta bucear entonces la gopro 12 les va a venir yo creo que genial ¿no? ¿no? que mejor regalo ¿no? para desearles todo lo mejor ¿eh? pues eso que que las redes sociales traen cosas muy buenas por eso quiero que ella pues ellos que lo saben trabajar muy bien pues desarrollen también eso pero teniendo en cuenta pues que hay gente mala también hay que protegerse de la gente mala ¿no? au que daño pues eso que hay que protegerse de la gente mala ¿cómo? ¿cómo no? tantos haters ¿no? tanto que critican que insultan que dicen cosas horribles ¿no? que te dedican pues solo para insultarte y todo eso pues mira teniendo claro que tu energía bonita con la que tú has compartido las cosas esa sonrisa esa alegría tuya esa decisión que tú hiciste de compartir algo que luego ha causado muchos haters ese cariño y esa alegría y ese esa energía la tienes que guardar para ti y para la gente que verdaderamente te importe yo ya he logrado entender que solo tengo cinco personas ahora pues seis porque Antonio también lo voy a excluir seis personas que me importan en la vida solo seis o sea solo seis por las que por ejemplo sería hasta capaz de dejar de montar en bici por ellas ¿no? si me necesitaran si tuviera que cuidarlas porque estuviera malitas o tuviera que trabajar por yo que sé por las que seis personas por las que dejaría de montar en bici si me necesitaran pues a mi madre mi hija los padres de mi hija y Antonio ya está y punto ¿no? ya está ya está ya está y para de contar así que los demás solo van a tener mi energía si los dos compartimos si es un aporta aportemos los dos ¿no? tú me cuidas yo te cuido yo te quiero tú me quieres tú me quiero yo te quiero tú me haces yo te hago nos caemos bien compartimos tiempo compartimos energías pero tanto mi energía buena va a ser para ti como la que tú me des a mí yo no voy a o sea es que la gente se aprovecha mucho viene ahora con el tema de las redes sociales la visibilidad y todo eso pues se acercan gente con intenciones ¿no? es lo que más me molesta que vengan con intención ¿no? con interés o sea porque tienes interés en mí a ver porque quiero grabar contigo paulio anda ya vete a la porra o sea no voy a grabar con nadie en el only mi only es es otra plataforma en la que yo comparto mi intimidad mis momentos más más íntimos llenos de cariño y amor o sea es una plataforma que yo utilizo para eso sabéis que a mí me gusta compartir mi lo que es mi vida íntima ¿no? ¿cómo protejo mi privacidad? como como dicen el autocuidado ¿no? brutal de es que hay que cuidarse muchísimo ¿no? para preservar tu privacidad ¿no? ¿cómo me protejo yo mi privacidad? pues haciendo esto que os he dicho que os he dicho pues dando mi energía solo a aquellas personas que yo elijo no que me intentan robar a mí o chupar a mí energía ¿no? las que yo elijo hay que saber muy bien a quién le das tu cariño tu sonrisa tu alegría con quién colaboras quienes buscan de ti algo ¿no? por ejemplo el otro día se me acerca una agencia y me dice vamos a ver Cecilia compramos tu contenido de loli por por una aproximación mensual de los meses que más dinero hayas ganado y yo he ganado 85 y 68 mil euros en en abril y mayo ¿no? y van y me ofrecen por todo un año 500 mil vamos a ver 500 mil 500 mil son 41 mil al mes y de ahí quitan impuestos si me dijeras que son 500 mil libras de impuestos vale pero 500 mil con impuestos de ahí hay que descontar el IVA y el IRPF o sea me quedo en nada vamos a ver yo en ahora mismo este año voy a facturar pues bueno los últimos 365 días he facturado 650 mil euros brutos es decir hay que quitar impuestos de ahí ¿no? que ya sabéis que me ha gastado el dinero en una casa bueno en mis dos casas y en la autocaravana y en el coche las bicis y todo eso ¿no? no me queda nada de dinero me queda lo justo que lo he sacado de la cuenta de Lancome para para pagar la hacienda del año que viene en la renta del año que viene eso es lo que he hecho yo con mi dinero he cumplido mis sueños tener una autocaravana tener las mejores bicis del mundo dos los Specialized Aethos y los Specialized Turbo Levo de mundo bici y entonces que tú me ofrezcas 500 mil euros cuando yo sola sin hacer absolutamente nada he ganado 650 mil o 700 mil sin tener que pagar además IVA y todo eso sin intermediarios siendo libre sin tener obligaciones ni tal vamos a ver eso no es valorarme sería relanzarme ¿no? o sea creer más en mí es que a mí como ya me da igual el dinero que ya lo ya tengo todo lo que quiero y ya tengo libertad y unos planes que flipas pues os he contado mis planes y mis cosas entonces es obvio que no voy a aceptar ese contrato y ser esclava obvio obvio no sé qué hacer ahora hola así que mis planes es que el año que viene voy a hacer carreras bonitas y quiero estar bien acompañada de gente abierta al buen rollo abierta a compartir alegría y felicidad y por supuesto que no voy a hacer absolutamente nada de caso ni darle nada de atención ni energía a aquellas malas personas que quieran que quieran dar a entender que su vida es miserable porque otra cosa no van a conseguir besitos y a ser fuertes y felices